La silla está bajando, está bajando y se ve y está subiendo Ahí baja y ahí sube, está funcionando, entonces voy a sacarle un poquito hacia afuera Entonces el tema es que si en tal caso habría que desarmar la silla, no se ve como un fácil acceso Para la silla, dale un poquito hacia afuera Entonces el único tornillo que se ve como con algo de acceso es este Y es algo complicado porque es un allen y está por acá arriba el tornillo Entonces mi dedo de apenas cabe, ahora meter una llave aquí para soltar este tornillo Sería bastante complejo, lo que yo estoy viendo es que esto Sale, entonces no sé si es por aquí donde se comienza a tener algo de acceso Quitando este, gracias, quitando estas, este, esto por aquí Y que da acceso como a algunos tornillos y cosas así